Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de Lara. Y vosotros diréis ¿y por qué llevo este gorro? Pues sencillo, porque está loca. Por eso y porque empezamos con las recetas navideñas y que hay más navideño que un turrón. Pues hoy vamos a hacer un turrón, dos chocolates con conguitos. Somos los conguitos y estamos re que te es bien. Y a mí me llama el loca, metido de chocolate con cuerpo de cacahué. Bueno, pues os dejamos porque esta receta os va a encantar. Palabra de cocinera. Y para nuestro turrón vamos a necesitar 300 gramos de chocolate blanco de repostería, dos tabletas de chocolate con leche y almendras, 75 gramos de chocolate de repostería negro, 100 gramos de manteca de cerdo y conguitos. Nuestro primer paso va a ser fundir chocolate blanco al baño maría. Ya sabéis que basta con el calor residual del agua hirviendo para que se funde el chocolate. Porque el chocolate blanco, al no ser enteramente chocolate, es muy puñetero y se quema muy fácilmente. Ya sé que os dirán que podéis fundirlo al microondas, pero hacedme caso. Esta es la mejor técnica para fundir chocolate blanco. Y como veis, ya se está fundiendo. Y cuando esté casi fundido, añadimos la manteca y terminamos de remover hasta que se haya fundido del todo y se haya formado una salsa. Una vez tengamos nuestra salsa de chocolate blanco, cogeremos un molde de silicona, yo en mi caso de plum cake, y verteremos como la mitad de la preparación. Tiene que ser como un dedo y medio o dos de grosor. Y ahora verteremos lo que nos queda en unos moldes de silicona. Estos no son ni de bombones, son de cubiteras. Y verteremos en cada cavidad una cucharada. Y ahora hay que dejarlo reposar a temperatura ambiente una hora. ¡Sí, una hora! ¡Hay que esperar! Mientras tanto, cogeremos el chocolate con almendras, lo trocearemos y lo vamos a picar con la picadora muy fino. Que quede muy fino, casi reducido a polvo. Y una vez lo hayamos picado bien, quedará esta textura, que queda como granulada, como un polvo. Y ya podremos hacer nuestra capa de chocolate. Ahora lo fundiremos el chocolate al baño María. Ya sabéis que a mí el baño de María me encanta. Y ponemos los tipos de chocolate, la manteca, y lo vamos a fundir todo a fuego medio o bajo. Depende de vuestro fuego. Y así, con pasito y buena letra, veréis que se nos forma una salsa de chocolate bien lisa y sin grumos. Y ahora apagaremos el fuego y la dejaremos templar un poco. Una vez solidificado el chocolate blanco, añadiremos nuestros conguitos. ¡Somos los conguitos! No, tranquilos, no os canto más que ha quedado demostrado. ¿Por qué no me presento a Operación Triunfo? Y ahora verteremos la salsa de chocolate, que la tenemos que dejar templar. Porque si está caliente, se mezclarán las capas y quedarán feas. Tiene que estar templado, muy importante. Y ahora lo mismo con las semiesferas. Pondremos un par de conguitos en cada semiesfera. Y después lo rellenaremos con una o dos cucharadas de la salsa de chocolate que hemos hecho. Ya solo nos queda lo más difícil. Dejarlo templar a temperatura ambiente hasta que quede bien solidificado. ¡Qué tortura! Y una vez ha solidificado bien a temperatura ambiente y si no se estropea el chocolate, lo vamos sacando y ¿veis? ¿veis que fácil? Así de fácil sale. Y estos también. Apretar y listo. Y a mí me vais a perdonar, pero tengo que probar uno de estos pequeñitos. ¡Mmm! No podéis imaginar cómo están. A ver, el grande, el grande, porque esto es que tenéis que probarlo. ¡Está de vicio! Espero que os haya gustado este turrón navideño de dos chocolates que os aseguro que está... ¡Mmm! Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle like, compartid con vuestros amigos y sobre todo comentadme. Y no olvidéis suscribiros al canal de Youtube que es gratis y así no os perderéis ninguna receta. ¡Venga! ¿Qué hacéis que aún no estáis suscritos? Y os espero la próxima semana con otra receta navideña muy especial. Un pastel de carne que está para chuparse los dedos. ¡Hasta pronto! ¡Un besito!